Una lágrima en la cama y una botella de bucanas Le recuerdan la noche anterior, yeah, wow, wow, wow Tú la tenías descuidada y con otra la engañabas Y por eso ella te las cobró, wow Y ahora dice, ya no más, esta vez yo no te voy a perdonar Hoy se muere lo de nosotros, me voy con otro Así es que me la vas a pagar Y ahora dice, ya no más, esta vez yo no te voy a perdonar Hoy se muere lo de nosotros, me voy con otro Así es que me la vas a pagar Corazón de piedra y anda descontrolada Que no busco un príncipe porque eso no va A ella no le importa que diga la gente Ya no quiere ser una niña decente Ahora está soltera, puesta pa' la misión Y se siente libre, salió de esa prisión Ya no hay nadie que le ponga condición El amor pa' ella es de ciencia ficción Ahora le gusta el pariseo Y si está bajo el peleo Lo que hace el DJ toca un mal lenteo No creen la fuerza en la vida de Romeo Ahora con la amiga se le ven el botelleo Cada noche probando la suerte Con la única intención de olvidarte La verdad no le duele perderte Lo que duele es la rabia de amarte Y ahora dice, ya no más, esta vez yo no te voy a perdonar Hoy se muere lo de nosotros, me voy con otro Así es que me la vas a pagar Y ahora dice, ya no más, esta vez yo no te voy a perdonar Hoy se muere lo de nosotros, me voy con otro Así es que me la vas a pagar Yeah, ella no es la misma, ella no siente Ya no crean los hombres porque todos los hombres mienten Ahora ve todo diferente, malvada pero inteligente Ahora está más buena pero se volvió más mala Sale pa' la disco y lo que diga le resbala Era un ángel y le cortaron las alas Yeah, yo no creo en cuentos de hadas Tú te mereces un aplauso, paremos la música Tú la engañaste sin saber que ella es única Tú sabes qué va a pasar, el karma te va a llegar Cuando tú la veas bailar en los brazos de otro man Tú le haces daño y ella creyéndote a ciegas se enamoró del engaño Con la mujer no se juega pero ahí se va Tanto a sus amigas a bailar Una lágrima en la cama Y una botella de bocana Y una botella de bocana Que recuerda la noche anterior Yeah, wow, wow, wow Tú la tenías descuidada Y con otra la engañabas Y por eso ella te las cobró Wow Y ahora dice ya no más Esta vez yo no te voy a perdonar Hoy se mueren los de nosotros Me voy con otro Así es que me la vas a pagar Y ahora dice ya no más Esta vez yo no te voy a perdonar Hoy se mueren los de nosotros Me voy con otro Así es que me la vas a pagar Esto es Venezuela, Puerto Rico, Colombia y Panamá Y atrás Y atrás Y atrás Capitán Yandel Joy Montana La criatura bebé Nacho Tú sabes cómo es Dímelo Drew Wow